Red Carpet, VIP, espectáculos. Chicos, seguimos en la triología de oro y pues bueno, tenemos una gran actriz, una gran personalidad. Olga Zana, que esta noche recibes un premio, ¿qué tal? Ya me lo dieron, mira nada más, qué estatuilla tan divina. Es un reconocimiento pues al trabajo, a la carrera, a todo. Y es algo que agradezco desde el fondo de mi corazón, porque sí es bonito, si es bonito que te reconozcan, si es bonito que te llamen, que se fijen en ti, que volteen a verte. Y lo agradezco con muchísimo, muchísimo cariño, la verdad. Claro que sí, pues felicidades, pero bueno, tienes más proyectos, estás en más proyectos, cuéntanos. Mira, estoy en el 184 de ICI, en el programa que se llama A las 9, con Raúl Magaña, Héctor Soberón, Cristal y Amaranta Ruiz. Con ellos estoy en el programa todos los días de 9 a 12. Estoy también participando en Sketch con el Coque, en el Canal 9. Estoy en la obra Blanca Chévez y Susiete Briagos, que ya vamos a empezar gira por el país. Mucho trabajo y con mis shows también, mis shows de Olga Zana, personales. No hay chance casi de descansar. Y cuidándome, sigo con mis cuidados y todo, del cáncer que ya pasé, pero ahora viene la reconstrucción de la bubi y en estas andamos. Perfecto, te deseamos la suerte del mundo, muchas felicidades y de verdad que también por todo lo que sigue en este camino, que te sigas yendo súper bien, en todo lo que estás haciendo, eres una maravillosa mujer, una mujer exitosa, que se lo merece y yo creo que hay mucho más que tienes que dar. Claro que sí, tengo que darles mucho amor, me falta darles mucho, mucho amor, pues eso Diosito me dejó otro ratote aquí. Felicidades, Olga Zana. Gracias, saludos a Víctor. Para Red Carpet, desde la Ciudad de México. Muchas gracias a Olga Zana y le deseamos el éxito del mundo, que siga adelante con sus logros. Gracias, gracias. Beso. En un momento regresamos con más de tu programa Red Carpet VIP.